Diciembre Se acerca ya diciembre y también con él viene la blanca Navidad Con ella también vendrán recuerdos, recuerdos de mi madre que no podré olvidar Decía que por no haber camino el Brineo no podía Traer a Santa Claus Por eso pa' mí no había regalos y juntos abrazados llorábamos los dos Regalos, juguetes para muchos que gastaban dinero hasta por vanidad De lejos miraba sus juguetes y triste me alejaba buscando a mi mamá No tuve juguetes de ninguno, yo solo sabía que esa era gran Navidad Pero muchos no tienen el gusto, el más grande en la vida, el amor de mamá Música Ahora que se acerca diciembre pasaré con mi madre la blanca Navidad Música Junto con ella daré gracias a Dios por regalarme los besos de mamá Música Ahora yo sé que había camino pero no había dinero para poder comprar Música Sufría por eso me mentía pero no me faltaban tus besos de mamá Música 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 Música